Ya tenemos la presencia de la unidad del Palazón, de los mismos San Pilugno y su Monaguila, Monaguilo, perdón, Los Pilugno. Así que fuerte aplauso para el domínico, su Monaguilo. A ver, mi pobre. Se puede dar la oficina a los cómicos y integrantes del Colegio Secretario Nº 8. Adelante, San Pilugno, salude a su mujer y este que está rechazada al fondo y que esta tarde y noche nos está acompañando en el tradicional último de los primeros años del Colegio Secretario Nº 8.